Se cuentan que sus beneficios proceden de que, bueno, ya sabéis lo que hay de todo esto de las religiones, pero bueno, el tema está en que unas gotas del pecho de la Virgen, de la Virgen de cada turno será la Virgen María en este caso, porque la historia trataba sobre Jesús, sobre Cristo, entonces el niño Cristo, para ocultarlo la Virgen de los soldados, lo tapó con una gran hoja de eso, de las cardonchas. Estas hojas a veces son muy, 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 muy grandes, o sea, hay veces que sobrepasan el medio metro de largo e incluso más de una cuarta de ancho, o sea, por aquí incluso si rebusco, ahora daremos una vueltecilla y veréis como hay algunas, bueno, muy grandes. Por ejemplo, si os dais cuenta, estas no son de las más grandes, pero ya digo que una de las historias que hay sobre esta planta es esa, que los beneficios proceden de que al ir a ocultarlo la Virgen, pues se le cayeron unas gotas de leche y de ahí los beneficios que tiene. Y esa lechecilla que también esta planta tiene, de que es así joven, ya sabéis. Esta planta tiene innumerables aplicaciones, innumerables beneficios. Para consumirla, bueno, incluso hay aplicaciones con la raíz, las hojas, pues ya sabéis, quitándole lo que es los pinchos, o bien la podéis utilizar en guisos, los tallos tiernos, incluso ya digo, la misma hoja, quitándole lo que es la parte de espinosa. Seguro que esta planta, pues bueno, también la podríamos relacionar incluso, ya que la hemos relacionado antes con la leche de la Virgen, pues eso, incluso con esas espinas de Cristo, porque aunque está dicho que eran de espinos, pero bueno, ya sabéis, la historia de Macapeta. Yo lo que os cuento de esta planta es, por ejemplo, que es beneficiosa para enfermedades como el colesterol, para rebajar niveles en las diabetes, en algún tipo de enfermedades también relacionadas con el exceso de azúcar, otro tipo de enfermedades, para rebajarlas. Pero ya digo que parece que fue tentada, además de con la leche, con la sangre de Cristo, porque incluso hay, bueno, investigaciones, hay informaciones sobre que, bueno, hay aplicaciones que pueden ayudar a, bueno, sangres envenenadas como las del SIDA, el cáncer y demás. Es una planta, ya digo, que tiene tanta información, tanto por mostrar, como todo lo de la naturaleza, ya sabéis, no es una casualidad esto de que la naturaleza pueda proveer al hombre